Bueno, así estamos recibiendo el año 2018, otro año más que se vino con todos, allí estamos presenciando, como lo hicimos en Navidad, como lo hicimos en Navidad, el Año Nuevo. Así que no hay, hay muy poco, poco fue artificial a diferencia de la semana pasada. Martina, María, Imanuela, mira María. Hola Maru, feliz año. Hola Maru, feliz año. ¡Ah, mi cosito! ¡Fuera! ¡Bien, y bueno María! ¡Qué bonita que está! Muy lindo, muy lindo. Bueno, estamos aquí presenciando los fuegos artificiales, están hablando, acá está Margarita, Margarita como estamos, feliz año, una palabra, pasando lindo. Muy bien, la citra, como no puede faltar. Acá tenemos a Mario, Mario feliz año, está tomando la citra, está bien. Acá, ¿cómo estamos? ¿Cómo está pasando? Tomé como 15. Sí, yo tomé más 15. Seguimos por acá, acá estamos comiendo, este, asado, comiendo un asado, un rico chorizo. Y la ensalada, que no puede faltar. ¡Ah, que está muy rica! ¡Feliz año a todos! Ahí está. ¡Fántima! ¡Fántima! ¿Cómo que se llama? Caterin. Caterin, ¿cómo estamos? Feliz año. ¿Cómo está pasando? Bueno, me alegro mucho. Vienen desde Maldonado, la visita de la familia de Marga. ¿Qué vale vos? Y de Mario, Pablo, no, ¿qué Pablo? Pablo, ¿no? Manuel. Manuel, Manuel, feliz año, ¿cómo está pasando? Felicitaciones por el asado, quedó muy bueno. Bueno, gente linda, me voy a sentar acá, porque vamos a terminar aquí el especial cortito, porque hay muy poco, muy poco fuego artificial debido, yo creo que debido a dos factores. Una, por el clima, aunque ahora no está lloviendo. Y segundo, por la concientización del tema de, hacia los animales, y a las personas que tienen el petroautita, y entre otras cosas que parece que hoy, hoy, este, hoy hay menos piroteña que la semana pasada, cuando recibimos la Navidad. Yo creo que hay conciencia de mucha gente, de la gente, del activismo por el animal, por el autismo, y entre otros. Y bueno, sin más, me pido, ah, un saludo, muy en especial, a Rita, a Javier, Rita, Javier, y a la señora Rosa, que estuvimos debatiendo, debatiendo, estuvimos debatiendo ahí, porque el tema piroteña, sí, piroteña, no. Y bueno, este, ahí, buscamos un punto común, de que, algún momento, las piroteñas sean sin ruido, o que tengan menos ruido, y que los animales, y todo eso, este, se asulten menos. Bueno, me pido, sigo comiendo, acá sigo comiendo, y bueno, chau, chau, chau.